hola qué tal amigos cómo están oigan para la gente que me ha estado preguntando que si ya se llenó la presa del palote con las últimas lluvias que han caído en todo el país pues este es el panorama del día de hoy hoy 29 de septiembre está completamente seco este asunto aún con el paso del huracán John que acaba de inundar prácticamente todo Acapulco y Oaxaca entonces pues así se ve vea nada más miren amigos este es un pequeño charco que está aquí en medio pero se supone que todo esto debería de estar lleno de agua más o menos hasta allá hasta donde comienzan aquellos árboles pero pues no está completamente seco ahí están lo que lo que sí hay son muchas mariposas se ve bastante bonito a ver aquí me voy a acercar un poquito hacia estas que están aquí a ver cómo se ven cheque nada más órale qué bonito ok vamos a hacernos un poquito para allá para aquel lado para ver si se alcanza a ver un poquito mejor pues la falta de agua verdad allá está el cerro gordo de aquel lado espero que si se vea ay caray nada más que pues vengo caminando aquí aquí está un poco fangoso vámonos para allá vénganse ok miren este es un pequeño arroyo que vendría bajando del fraccionamiento al molino como pueden ver pues está completamente seco no ha escurrido absolutamente nada nada de agua miren amigos la última vez que vine este charco estaba completamente lleno de agua pues nada más que ya se secó completamente acá de este lado continuaba por acá y todo esto incluso me saqué unas fotografías aquí abajo pero como pueden ver está completamente seco está bastante bastante deprimente el panorama yo creo que ya no se va a llenar esta presa por lo menos en este año no miren amigos este es uno de los arroyos ríos que deberían de llenar a la presa la presa pero pues como pueden ver apenas está escurriendo un poquito de agua prácticamente es nulo el escurrimiento vamos a ver acá del otro lado miren ahí se alcanza a ver pues nada esto está más triste que un día gris y triste ok miren desde acá desde este lado como se alcanza a notar solamente es un pequeño espejo de agua completamente pues completamente abajo ahí está prácticamente pues sí es un charco no lo vamos a negar se supone que el agua debería de llegar como hasta por acá más o menos como en la mitad de donde están todas estas este muro de piedra allá al fondo se alcanza a ver la las ruinas a ver si se alcanzan a notar ahí está incluso de aquel lado está el otro arroyo el que viene de la patiña y ahorita acabamos de pasar por allí y está completamente seco miren amigos este es el vendría siendo el arroyo que viene de la patiña pues como pueden ver está completamente seco incluso ya las plantas empezaron a crecer por allí no se ve que haya escurrido o como se dice arrastrado absolutamente nada de vegetación de este lado vean como se ve ahí está sin absolutamente ni una gota de escurrimiento y de aquel lado bueno para aquel lado está la la compuerta que se supone que hay quienes dicen que están tirando el agua y que no sé qué vamos para allá para que vean bueno mucha gente este comenta de que están tirando agua de la presa que por eso no se llena y no sé qué pero por donde podría salirse el agua de la presa es por aquí por esta compuerta pero pues obviamente no hay agua de dónde quieren que que se esté tirando de hecho aquí de este lado acaban de instalar un ducto por aquí por abajo que pasaría por aquí por este lado y continuaría para allá que es en caso de que se llenara se llenara la presa poder desaguar por aquel lado pero pues como pueden ver no hay agua entonces no importa lo que digan de que que están vaciando la presa y que no sé qué simplemente no ha llovido lo suficiente para los cerros para que se pueda llenar entonces como pueden ver pues este panorama pues está bastante desolador órale pues amigos ahí nos vemos muchas gracias este es mi reporte hasta el momento saludos nos vemos nos vemos